como están todos gracias a cada uno de ustedes por pertenecer a mi canal que también es de ustedes hoy les traeremos personajes de las calles de puerto rico parte 18 espero que se lo disfruten somos bandidos guerreros y leyendas siempre recordado por nuestras hazañas muchos están presos haciéndole tiempo y otros que suman y les prenden velas blancas y descansan en paz siempre en el barrio hablamos de ustedes para nunca olvidar que pasa el bandido se nace y siempre vivo hay que jugar que pasa el bandido se nace y siempre vivo hay que jugar hito un guerrero de carolina de residencial sabana bajo también es de una comunidad cerca del caserío que se le conoce como los pérez también de río grande montebello donde pasó su último tiempo un chamaquito fino y leal a su gente hasta lo último murió el 3 de abril del 2022 gollo una leyenda de atorrey del caserío manuela pérez también de san jose el embalse gollo era bien amigo del cartante de música urbana coscuyuela también amigo de tito el bambino de pucho y de un número de artistas más gollo fue asesinado el 1 de junio del 2017 a sus 35 años en la calle arrecibo en la urbanización pérez moris muñecón haciendo tiempo en la federal una leyenda un guerrero un bandido conocido en bayamón cagua san juan san josé vega baja jefe de jefe del combo de 70 haciendo tiempo como un varón sin chotear con los verdaderos códigos de la calle a muñecón lo arrestaron en una residencia en el área de coamo en una residencia que forma parte de una finca se encontraba solo en el lugar una hacienda llamada ucares en una casa solitaria en esa finca muñecón se declaró culpable y fue sentenciado a 24 años de prisión yankee un bandido de atorre de la barria de las monjas también se pasaba en san josé y manuela pérez fue asesinado el 10 de noviembre del 2015 en la barria de israel intercesión con la avenida barbosa berto quilla un bandido de cagua del barrio las carolinas asesinado el 24 de noviembre del 2022 en la avenida las carolinas cruzando el puente cercano a la subestación eléctrica de cagua pocholo la máquina era un guerrero de caimito un bandido del sector el 20 tortugo fue asesinado el 30 de septiembre del 2021 en la gasolinera chel del paseo de cupel la máquina sigue descansando en paz guerrero que tus familiares y amigos siempre te recordarán y muere quien se olvida y tu nombre nunca ser olvidado por los tuyos jason el vietnamita era un guerrero de cataño del cacerío amelia y de vietnam los vietnamita riz voloturbo riz manuel riz pacho riz tostin riz bolillo free yunito chevere free bebo super free pito jason el patrón como se le decía fue asesinado el 18 de diciembre del 2016 en un doble asesinato saliendo de un club de bailarina exótica ubicado en santurce robert belleza una leyenda de cagua de residencia altura bojai uno de los capos de la isla del crimen desde los 90 dando candela uno de los más buscados en los años 2000 cuenta la leyenda que casi noquea al boxeador miguel coto sin subirse al ring se dicen que en el doble 6 supuestamente corrió supuestamente porque yo no estaba ahí se dice que en el doble 6 miguel coto estaba ebrio y se prospasó con una muchacha y robert belleza vio eso no le gustó y le dio su bofetada miguel coto se quedó dado no pudo hacer nada pero ahora mismo robert belleza está en prisión y miguel coto está en la libre comunidad gozándose su dinero y disfrutando de su familia bebo cindy un guerrero diato rey hermano de sangre de rumrum bebo cindy es de la gladiola se pasa en monte atillo las dalias y manuela pérez era del corillo de los extranjeros del corillo también donde estaba lele fue asesinado el 28 de agosto del 2011 en la cancha de baloncesto de residencial jardines de monte atillo en río piedra 4 un guerrero del área de río piedra de residencial el prado 4 fue el que paró la guerra de dos caseríos el prado y ramo antonini y unió esos dos caseríos 4 fue asesinado el 25 de mayo del 2019 en un doble asesinato donde también murió una mujer en el residencial ernesto ramos antonini el actual líder máximo de la asociación nieta matojo una leyenda de guaynabo hombre fino y de palabra un varón en la selva de cemento matojo el día de su sentencia comenzó diciendo buenos días y destacó que si al principio me hubiesen ofrecido desde un día hasta 500 años de cárcel no lo aceptaría porque yo no cometí lo sucedido en la sala del tribunal estaba la madre de la víctima y le dicen que si le preguntan a ella que si ya lo perdonó pero matojo dice que ella no tiene nada que perdonarle porque él no cometió lo sucedido muchos de nosotros sabemos que esa sentencia que le dieron a matojo es injusta lo usaron a él para hacerle ver al pueblo de puerto rico que se hizo justicia que mientras matojo está cumpliendo todos esos años lo está haciendo con los verdaderos códigos ciego sordo y mudo por algo que él no cometió a ti el mono un guerrero de bayamón de barbosa sierra linda la verde y valencia como 60 también de los rompediscotecas el mono es el hermano de la leyenda ángelo millones sadi hermano antes de ser sentenciado le pidió al juez un poco de consideración él dice yo entiendo que una vida en prisión no sería justo trate de probar mi inocencia pero las personas en el jurado entendieron lo contrario yo solamente quiero que este tribunal considere la prueba que se presentó quiero volver a ver a mi familia a la mayor brevedad posible peluche una leyenda de cagua de residencial gautier benite cuando la arrestaron había perdido demasiado de peso estuvo en un total encierro por desconfianza de quienes lo rodeaban huyendo de sus enemigos y de las autoridades ya que era uno de los diez más buscados por la policía de puerto rico y por también los federales peluche fue arrestado en una residencia en la urbanización santa mónica del pueblo de bayamón allí peluche estaba solo solo tenía un mueble una cama un televisor y una consola de videojuego peluche fue sentenciado a 21 años de prisión chino montero una leyenda de atorrey de residencial manuela pérez también san jose y también se pasaba en bayamón está haciendo tiempo en la federal con los verdaderos códigos ciego sordo y mudo les abriste la puerta de tu casa los sentaste en la mesa de tu casa comieron de tu plato y te pagaron de la peor manera porque digo esto porque chino le abrió la puerta de su casa lo sentó en la mesa a comer comieron de su mismo plato y lo pagaron con traición personas que él le abrió su corazón y cuando lo fueron a sentenciar en la corte esas personas a la cual él le abrió la puerta de su casa y le dio de comer de su plato fueron los que le pusieron el dedo a chino y chino siempre se mantuvo firme como un varón y hizo buche y tiempo de todas las mentiras que decían esa gente en la corte sobre la leyenda chino montero cano newton una leyenda de cagua de residencial cautiel benítez jefe de jefe asesinado el 13 de octubre del 2009 cuando se ejercitaba corriendo por la mañana y el 16 de diciembre de 2018 asesinan al hijo de cano newton frente al negocio el agave en el sector guasabara frente al cementerio bobrinque memoriam park a esgar miguel ribera merced el hijo de cano newton lo asesinaron a solo paso donde asesinaron a su padre el 13 de octubre del 2009 jumbo otra leyenda de cagua también de residencial cautiel benítez en los años 80 y en los años 90 la verdadera mafia puertorriqueña mucho poder y dinero asesinado el 8 de diciembre del 2008 a plena luz del día en la carretera pr 189 limítrofe a los municipios de gurabo y cagua canito bitumul leyenda de atorrey un guerrero de la barriada bitumul la noticia del periódico dice jose a cosme sobrado alias el canito y vecino de la barriada israel en atorrey yace sobre el pavimento tras ser asesinado de 13 pepitazos a eso de las 4 y media de la tarde del martes por desconocido en la marginal de la avenida baldoriotti de castro frente a la laguna en el condado la fiscal cruz steven de gonzález junto a la gente de homicidio y investigadores forense examinaron el cuerpo en su entierro llevaban la caja en su carro mostan convertible por toda la barriada bitumul y toda la avenida barbosa coco y papilón guerreros de cagua villa del rey la carolina castellón burabo aguabuena junco seiba naguabo coco con tan solo 29 años controlaba la zona este del país convirtiéndose en el sucesor de peluche coco fue sentenciado a 500 años de cárcel al arrestar a coco en un motel de toda baja le advirtió a la policía que las cosas se pondrían malas que se iba a desatar una guerra para los que están en la calle quedarse con los lucrativos puntos que coco controlaba boli un bandido del pueblo de dorado barrio y guillar barrio mamellar en un tiempo fue uno de los más buscados de puerto rico acusado en ausencia con una fianza de 28 millones de dólares boli durante su arresto le dice a los periodistas todos los que se caen en dorado la culpa es del negrito a la linda así le dice de boli a los periodistas durante su arresto sadi y chungo dos guerreros de bayamón de valencia monterrey vigilio barbosa palín sayas verde sadi haciendo tiempo chungo descansando en paz son del combo que no se deja de ríe aquí for life de los big laden record valencia donde todo comenzó ravioli un guerrero del pueblo de guaynabo residencial alejandrino también se basaba en manuela pérez tiempos de guerra alejandrino versura rosaleda y manantial asesinado el 31 de diciembre del 2012 en río piedra papo cachete una leyenda del pueblo de cagua residencial turabo hay parcelas navarro en los años 80 verdadera mafia puertorriqueña hizo su tiempo de preso salió y le metieron lo asesinaron el 3 de septiembre del 2019 a sus 62 años mientras transitaba por la carretera pr 30 en dirección de cagua a gurabo hombre fino y de palabras que no le dieron la oportunidad de disfrutar su libertad papo cachete se encontraba en libertad cumpliendo una aprobatoria federal siempre ayudó a su comunidad y apoyando a la juventud del caserillo con los deportes esto fue leyendas guerreros bandidos tv si te gustó el contenido activa la campanita para que te lleguen las notificaciones dale me gusta y no te vayas sin suscribirte bendiciones para todos amor y paz sin suscribirte bendiciones